Hey hey, ¿cómo están? Aquí entra en YouTube, Esther Mario, aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo una video reacción de Sonic en Among Us 2, amigos Está bastante épico el cortometraje este, la animación Bueno, no la he visto, pero bueno, la anterior estuvo bastante buena Así que vamos a darle, vamos a ver qué tal está Yo se las voy a estar traduciendo a ustedes Para que, bueno, pues, le puedan entender un poco mejor Así que, bueno, si es que tiene diálogos, así que vamos a darle Venga, pues hoy, amigos, intenté subir Ah, bueno, primero vamos a subirle al máximo volumen aquí Intenté subir un video de Sonic.exe y no ha funcionado Así que Ok, ahí un impostor dice Ya dice que es Sonic No confío en ti No tienes, no tienes, no tienes, eh Es inútil, es inútil quejarse, decía Silvia Silvia quiere quedarse con Cosmos, amigos Cosmos dice que por eso la hablo a Ma Cosmos, Cosmos, Cosmos 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 Eh, mi gatita está aquí abajo Oh Igman just killed Cosmos Igman just killed Cosmos Igman just killed Cosmos Que se ha reportado a sí mismo Robotnik es como un tonto Pero parece que es inocente, dice Sonic Sonic piensa que Tails es el impostor Y no puedo creerlo Sonic piensa que Cosmo Lo engañó a Sonic Con un árbol Que Cosmo engañó a Tails con un árbol Tails se puso el oso Y Tails la mató Y ahora lo han echado ¿Y qué hace Broly aquí? ¿Qué hace Broly aquí? Muy bien, quedan ocho amigos Quedan ocho ¿Quién podría ser el impostor? Sonic sigue pensando que el impostor es Shadow Y Shadow está sospechando Oh, le he movido, lo siento Shadow está sospechando De Sonic Todos los deditos están aquí Y Silver también, dice Shadow Dice que son los que importan Metal Sonic quiere que se disculpe a Shadow Por haberle dicho a Silver Que no importa Shadow dice Que le coma el trasero Miren Boyfriend ¿Qué rayos se está haciendo aquí? Metal Sonic piensa que es Shadow ¿Por qué? Porque ha sido un grosero Shadow se estaba espiando A Shadow en el baño ¿Qué rayos? Pero que supuestamente No quiso votarlo Para no hacer un voto prematuro Uh Ok, hay malas palabras aquí amigos Broly, ¿por qué está Broly aquí? Broly dice que la encuentra Que Shadow le recuerda a Vegeta Muy bien amigos Pensemos en esto Nos quedan tres No, nos quedan siete, dice Dice que deberíamos de pensar Todas las cosas más lentamente Y no puedo hacer eso Hacer en mi watch Esa es buena idea Sonic Creo que deberíamos... Eso siendo dicho Creo que deberíamos votar Metal Sonic Porque su propia existencia Es de ser mi impostero Sonic, yo juro que soy Me voy el impostero Y solo quiero... ¿Qué? ¿Este mundo no es suficiente Para los dos de nosotros Y uno de nosotros Tiene que ir? No, eso no es lo que yo... Bueno, yo voy a ver Ese chiste otra vez Me voy el impostero Y solo quiero... Me voy el impostero Sonic, te juro que no soy el impostor Pero yo quiero Yo quiero Entonces Sonic lo ha interrumpido Y dice ¿Qué? ¿Este mundo no es Lo suficientemente grande Para los dos? Y uno se tiene que ir Es una referencia a Loba No, eso no es lo que quise decir Y Sonic dice Sí, estoy de acuerdo Y lo he echado Lo he echado Ay, Sonic Solo quedan seis ahora Ok, Sonic ha dicho Que él sabía Que no era el impostor Pero sí pensaba Que era un impostor Porque ya saben Es el impostor de Sonic ¿No? Es la copia Mataste a mi hijo Sonic mató a mi hijo Dice Eggman Sonic es el responsable De lanzar a todos O sea Sonic es el impostor Ay, tengo que censurar Esas malas palabras Amigos Ah, sí Robotnik cree Que Sonic Está tratando De matar A todos Amigos Echándolos Pero ¿saben qué? Es Broly Yo creo que es Broly Dice Knuckles Que su alianza Con Sonic Era temporal Y que está rompiendo Está rompiendo El contrato Que tenía De amistad Con Sonic ¿Qué? ¡Sacaron a Sonic! Sacaron a Sonic Y no era el impostor Boyfriend No puede ser el impostor Amigos Boyfriend No puede ser el impostor Amigos Ahora están sospechando De Silver ¿Qué? Ahora echaron a Silver Simplemente por decir Que el impostor Estaba entre ellos Y no lo era Es Broly Amigos Es Broly Dice Broly Que el impostor Va a ganar Que son unos perdedores Que no hacen nada Más que gritar Y no sé qué Ahora Knuckles Dice que están Todos tontos Hagan sus tareas Y voten por el impostor Dice Knuckles A ver ¿Qué decía? Boyfriend Había dicho algo ¿Por qué? ¿Por qué te tenemos Que escuchar? ¿Por qué te tenemos Que escuchar? Porque dice Knuckles Que él dirigió Un ejército Cuando Eggman Estaba derrotando Cuando Eggman Estaba gobernando El mundo A ver A ver A ver A ver Otra referencia Amigos Otra referencia Al juego Esto apesta Esto de verdad Apesta Ok Boyfriend Está pensando Que van a perder De verdad Eh Robotnik No Mmm Boyfriend Piensa que Eggman Es el más racional Y por eso Debe ser el más sospechoso ¿Eh? Lo sabía Lo sabía Amigos Pobrecito Pobrecito Oh no Ahora O sea Knuckles Pensó Que Boyfriend Estaba dormido Oh no Ahora van a culpar A Knuckles Porque él estuvo ahí Ahora Broly Cree que Knuckles Es el impostor Amigos Y robó La jugada maestra Amigos Robotnik Ahora parece Inocente Esto es un honor Prometí ser el presidente Que siempre Quise ser Dijo Knuckles Fue un chiste Amigos No sé No es Knuckles Y Robotnik Amigos Robotnik ¿Qué? ¿Eso fue una referencia A Jojo's Robotnik Amigos Ha ganado Una batalla final Super ultra épica Amigos De Broly Versus Robotnik Al estilo Jojo's Un oponente formidable Ha dicho Hay Tengo que censurar Todas esas maldiciones Todas esas malas palabras Bueno amigos Hasta aquí Dejo el video Espero que les haya gustado Hacer así Por favor Denle like Compártelo Y suscríbanse No olviden activar La campanita Y bueno Déjenme en la sección De comentarios Díganme si quieren Que haga más video Reacciones A qué cosas A lo que ustedes quieran Entonces pues Hasta aquí Dejo el video Nos vemos Hasta la próxima Y saludos Y adiós Y chao